Si, si, tengo instagram Si, si, instagram Marika, pero aquí vuelo como a quemado, ¿no? A ver, no Un poquito, un poquito, la verdad Marika No le digas ya, no, compre Marika, no puedo subir, no, no puedo subir A verdad, puedo correr en este juego ¿Puedes morir? Ah, tu nombre es la primera El latino más sabio del mundo Sé, sé que literalmente jugamos este juego ayer Pero se me había olvidado que podía correr Oye, nadie El viejito Marika No te preocupes, Ana, el guardado va por ti No, no, no Pasaba mañana Vamos, 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 no seas marika Uy, no, es este El de las trampas El trampero, mi envado Mal, lo conocí El parque con esas trampas ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuál es el de ahí? ¿Qué haces? ¿Qué es el de ahí? Cuidado, Tiling No, la recogí, soy imbécil No, Pablo, ¿por qué va a poder llegar sin salvarla? ¡Hijo de...! ¡No! ¡Oh, qué mala suerte tiene, Pablo! ¡No, Pablo! ¿Usted vea un poco agonizante, Pablo? ¿Está bien? Estoy un poco honrado No, lo liberaron Verga, marica, ya cagué y el motor que estaba medio arreglado Que literalmente dejé morir a Ana para arreglar el motor y por fallar fue que la fui a salvar Entendible, tengo un buen día No, no, la recogí, no estoy entendiendo, estoy en un lado La verdad es que es muy entendible En serio te voy a matar Bueno, una pena ¿Qué me escapaste, Ana? Porque esperar es mejor A ver si la arregla bien ¡Guau, guau, 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 guau Que asusto me parezco ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esta vez no morimos, esta vez no morimos en el segundo dos, amigos Literal Qué vergüenza Por lo menos Estemos orgullosos de nuestro progreso, muchachos Gracias marica te juro no he visto, osea bueno la unica vez que vi a pol fue cuando fui a rescatar a Ana este no se barota como que el lugar contador a mi de hecho llevo tiempo sin ver a nadie más bueno ponte las pilas Ana que puedes llegar para acá voy a apagar la música ojo ojo Ana veis yéndote oh dios que las ramas están pegando maldita sea Ana te salvaste porque no sé, ah aquí estás marica Polo una pregunta, ¿puedes darle tantas patas al mismo motor? que ahora la barrita para acertar es un macuñón meñique si, solo le he dado dos veces patadas no joda pues cuando se asesina yo también me voy a dar patadas como Bruce Lee marica porque si no y ni siquiera le he dado al mismo motor se me escapó Ana no me lo creo vamos Ana me escapó eso es muy crack si vamos clap 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 para ti también oh dios esto me está yendo un poco mal y volvemos a empezar y volvemos a empezar ay huevo no el conches humare el conches humare cuelgalo rápido Pol, cuelgalo, cuelgalo voy uy verga, está medio morido, mejor no lo hubieras colgado me la banco, me la banco venga Polo, confiante ahí Ana, espérate, yo no me la puedo bancar tanto, ¿saben? no volvemos a empezar osea ehh ah ah oh ah no no ahí se fue Ana ah ah ahí se fue Pablo también ah wow ah yes oh y le mató siy amigo lideraz Parece que ahí se fue Ana también ¿Qué qué qué? ¿Cómo cómo 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 cómo... ¿Cómo fue eso? Bueno Eduardo Ahí Eduardo Bueno Eduardo, vente A le pasos los hacks, amigo Lead Jejeje Scheye, no le dio a ser barber. Ete, a ver. Es un marito Mi puto amo Eduardo Vente, vente, vente voy a activar en tu frente ay eduardo pues qué mierda querías que hicieras está el problema cuando queda uno solo y apatzo del teu amor no saps escapar el meu cor les noies necessitem coses que tu ni coneixes que he anat amb el teu futbol me'n vaig fer aprendre a l'aire però també és tema de gols i parles gaire